Chavos y chavas, hace como mínimo 3 días me puse bastante nostálgico de ese tipo de nostalgia que dices Ah maldita sea que es esto, yo se que no es lo que comúnmente yo traigo al canal Pero por hoy ser lunes 31 de mayo, es decir día de mi cumpleaños, decidí auto regalarme este top 5 El top 5 de mis 5 animes favoritos y del por qué son mis favoritos Y este video va a ser un poquito más serio de lo normal, a mi no me gusta tanto hacer los videos tan serios Pero yo creo que en esta ocasión lo amerita Así que por motivo de mi cumpleaños, vamos a darle right now a este top 5 Menciones otakuríficas Ah, Fade State Night, una saga llena de batallas épicas, personajes legendarios y de mucha mitología Sé que con esa descripción puede parecer que debería estar dentro del top 5 Pero realmente a mi la historia de Fade State Night no se me hace tan buena Ya que a mi parecer es una saga que recae 100% en la espectacularidad de sus batallas Que ojo, son batallas realmente frenéticas y sublimemente bien animadas Pero yo soy una persona que va más a lo profundo, algo más filosófico Y es por eso que yo no le encontré eso a Fade State Night Pero la pongo en mención honorífica porque yo creo que es algo que te puede llegar a gustar Aparte tiene personajes increíbles como Gilgamesh, Archer, Saber y demás Aparte Fade tiene muchas series, así que su historia es bastante extensa Y creo que se merecía por lo menos una mención honorífica Acá Mega Kill se me hace un anime bastante decepcionante en cuanto a la historia Tiene personajes algo interesantes pero por lo que para mi vale la pena este anime Es sin ningún tipo de duda por la hermosísima S-Dead Es mi villana favorita que no está en un anime que es bueno lamentablemente Y realmente solamente por ella, solamente por su historia Todas las cosas que ella hace alrededor del anime, su gran poder Es que para mi vale la pena este anime Es mi villana favorita y por ser mi villana favorita Por lo menos yo creo que se merecía una mención honorífica en este top Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes Yo soy un Saiyajin criado en la tierra Por todos los guerreros Saiyajin que asesinaste Y también por todos los Namekusein que mataste Juro que te exterminaré Así es, así es muchachos y muchachas El Cocoon está en este top Dragon Ball es el segundo anime más popular de Japón Solamente superado por One Piece Pero acá en Latinoamérica Dragon Ball es como si fuera cultura Maldita sea Y es que no solamente nos han regalado memes inolvidables Sino que también inolvidables batallas Y momentos alucinantes Y es que yo que sé Hay tantas batallas tan increíbles La primera pelea de Goku y Piccolo La pelea de Goku contra Freezer Cuando Goku se transforma en Super Saiyajin Hombreche, etc, etc, etc Pero para mi Dragon Ball no es simplemente batallas Lucecitas, energía, transformaciones Para mi Dragon Ball es un mensaje de superación personal constante Siempre mejorando sin importar que tan lejos se haya llegado Eso es lo que Goku nos enseña constantemente a lo largo de la serie Ya que aunque los personajes ya han llegado a niveles tan extremos Siguen y siguen superando sus límites Porque siempre habrá un desafío mayor al anterior Dragon Ball me enseñó el poder de la disciplina A la hora de lograr un objetivo Y sobre todo del descansar cuando se debe de descansar Pero también tener la suficiente fuerza de voluntad Para que cuando acabe el descanso Volver a seguir entrenando para lograr tus sueños Eso es para mi Dragon Ball Una gran saga que sin duda alguna Si aún no la has visto que no Creo que nunca hayas visto un capítulo de Dragon Ball en tu vida Pero si ya la has visto Pues creo que no está nada mal Volver a revivir los momentos que más te han gustado a ti Así que el Goku no ocupa el puesto número 5 de este top Y que es sin duda alguna un anime tan fantástico Tengo un corazón tranquilo Pero ahora soy el guerrero legendario Que ha despertado por la ira Yo soy el Super Saiyajin Goku Tal vez estés preparado para morir peleando con la pelea Pero como ya renunciaste a la idea de ganar antes de empezar Eso equivale a perder sin pelear A ver a ver aquí si por donde empiezo maldita sea Los caballeros del Zodiaco Los guardianes del universo Aquellos personajes que se tomaban como 25 mil capítulos para dar un solo madrazo Pero vaya que cuando llegaba el madrazo Los golpes eran bastante definitorios e importantes Saint Seiya tiene momentos tan increíbles Personajes inolvidables Desde los 5 de bronce Los caballeros dorados Los mismísimos dioses Y además tiene la banda sonora más excelsia y hermosa de todo el anime Una banda sonora que tiene un tremendo peso en la historia Ya sea para momentos tristes Momentos tensos Momentos de batalla Y no solamente hablo del Saint Seiya original Sino también de Saint Seiya Los Kanbats Es que madre mía El lienzo perdido es una obra maestra La verdad yo considero que la épica saga de las 12 casas La saga de Hades Y la saga de Hades de El lienzo perdido Son lo mejor de lo mejor de Saint Seiya Ah claro Y la bellísima película de Abel Es decir Los caballeros del Zodiaco contraatacan Pero ¿Qué es lo que representa para mí Saint Seiya? Los caballeros del Zodiaco Para mí representa el valor de la amistad El valor de que a pesar de que lo tengas todo en contra Y que pienses que no puedes vencer O que no puedes lograr dicho objetivo Te levantes una y otra vez hasta que puedas lograrlo Y claro Siempre tener esperanza y confianza en ti mismo Y también creo que representa mucho la tranquilidad La calma La paz Que muy pocas veces logramos valorar La cosmoenergía Yo creo que simplemente es la fuerza de voluntad Que cada persona tiene en su interior Es ese mismo temple Que nos mantiene luchando constantemente Contra todos los problemas Que nos lanza la vida Y que a pesar de que mucha gente La puede catalogar como cursi o lenta Yo seguiré viendo la historia de Atena Y sus caballeros del Zodiaco Listos para enfrentar A otra amenaza divina Y es por eso que yo amo Saint Seiya Y ocupa el puesto número 4 De este top Bien merecido Saori dijo una vez Que todos los humanos Deberían vivir de acuerdo con la estrella Bajo la que nacieron Algunos nacen con estrellas de buena suerte Y otros con estrellas de mala suerte Lo único que puedo decir Es que siempre daré lo mejor de mí Cualquiera que sea mi estrella Cada uno tiene que cazar al otro Sin conocer su hombre o su rostro Y el primero cuya identidad sea revelada Morirá Él Quiera Te buscaré donde quiera que te escondas Y te eliminaré Yo soy Yo soy La justicia Uff Maldita sea ¿Cómo empiezo a hablar de esto señores? Death Note Aquel anime que provocó Que muchos estudiantes asiáticos Escribieran los nombres De sus compañeros Junto con sus muertes En unas libretas Es por eso que se llegaron a prohibir En varias partes de Asia Pero dejando de lado Esa maldita polémica Madre mía La obra maestra policiaca Que es Death Note Es Este anime fue el primero Que me demostró Que la industria del anime Tenía mucho más que ofrecer Más que simplemente Peleas épicas Y desnudos De quien sabe cuantas waifus Sino que me ofreció Una verdadera obra maestra Policiaca Y filosófica Death Note Hace que realmente te preguntes Si la sociedad está bien O realmente está podrida La historia quiere Que tú te preguntes ¿Qué harías Si tuvieras el poder de Kira? ¿Qué harías con esa libreta? ¿Acaso Escribirías Los nombres De tus compañeros Por venganza? ¿O quizás Harías lo mismo Que el mismísimo Kira? Death Note Hace que te cuestiones Ambos lados Al bien y al mal Ya que al mal Le puedes encontrar Cierto tipo de lógica Y justificación Con lo que hace Y a los buenos Los puedes cuestionar De esta manera tan obsesiva Por buscar la verdad Y lo correcto Que hace que realmente Te cuestiones Las maneras Tan diferentes Que se puede lograr Una supuesta justicia En el mundo Death Note Nos demuestra La putrefacción De la sociedad Y como es tan fácil De manipular Y creo que Durante todo el anime Te preguntarás ¿Qué realmente Es lo correcto? Eso unido A que tiene A dos personajes Brutales Que son Light y L Lo correcto Y el idealismo La historia Simplemente Te envuelve Te envuelve Te envuelve Y cada capítulo Es mucho más interesante Que el anterior Es por eso Chavos y chavas Que aunque te guste El anime O no Tienes que ver Death Note Hazle un favor A tu vida Y ve este anime La historia De la libreta De la muerte Ocupa el puesto Número 3 En este top Dime ¿Por qué te convertiste En un Bodeita? Para matar Aragamis Ah por dios Cada vez que avanzamos Más Esto se pone Más difícil Godater Está basado En un videojuego Del mismo nombre Obviamente Yo no lo descubrí Por el videojuego Lo descubrí Por el anime Fue el primer anime Que vi en japonés Subtitulado Al español Y también fue la primera vez En la que veía Crunchyroll Recuerdo muy bien Aquella vez En una Playstation 3 Viendo por primera vez Esta aplicación Y vi ahí recomendados Godater Y yo soy bastante Reacio y tardado Para ver una cosa Ya que no quiero Perder el tiempo Pero dios mío Fue de las mejores decisiones Que he tomado en mi vida Maldita sea A ver esta cosa Godater se desarrolla En un mundo Posapocalíptico El cual ha sido invadido Por unas criaturas Llamadas Aragamis Debido a un experimento fallido Es por eso que los humanos Crearon unas armas Llamadas GodArts Que solo pueden ser Empuñadas por los Godaters Aquellos humanos Con habilidades especiales Godater tiene una historia Tan increíble Como desgarradora Y con un desarrollo De personajes Casi perfecto Desde Lenka Soma Lindum Sakuya Kota Y Arisa Godater representa Lo a veces catastrófica Que puede ser la ciencia Y los propios Aragamis Son una analogía De los humanos A como son actualmente Aquellos que están provocando Su propia destrucción Y es algo que se está viviendo Hoy en día Godater representa La cruda y triste Realidad del mundo En la cual vivimos Hoy en día Pero también demuestra El efectivo trabajo En equipo Y lo que podría lograr La humanidad Si trabajaran juntos Aparte tiene unas Tremendas canciones Que madre mía Las agregué a mi playlist En cuanto acabé De ver el anime Son exactamente 8 capítulos De pura belleza Cada uno de los personajes Tiene un peso Bastante importante En la historia Además de tener Un pasado bastante Interesante Y trágico Eso sí Es un anime De bastante más acción Pero es que me da igual Es brutal Además tiene un villano Que es un animal No habla Pero que es tan expresivo Y sádico El desgraciado Que realmente da miedo Además fue el primer Maldito anime Que me hizo llorar Maldita sea Godater es un anime Que se esfuerza muchísimo Por demostrar Que la humanidad Puede ser mucho mejor De lo que es ahora Y si se fijan Toma mucha inspiración De lo que es Titanes del Pacífico Pero la aplican De una manera excelente Haciendo su propio mundo En el proceso La historia de los Aragamis Y del poderosísimo equipo A ocupa El puesto número 2 De este top El hombre no puede lograr nada Sin sacrificar algo a cabo Para crear algo Otra cosa del mismo valor Debe perderse Esa es la ley De la alquimia El intercambio equivalente Ah, maldita sea Me voy a poner sentimental Fullmetal Alchemist Es mi anime favorito Por una simple razón Llegó en el momento Justo de mi vida Un momento en el cual Yo estaba completamente destrozado Sin iluminación Completamente en la oscuridad Y que gracias a la historia De los hermanos Elric Regresé a hacer muchas cosas Que no había hecho En mucho tiempo Incluido YouTube Así es Este anime Fue el culpable De que esté aquí El día de hoy Dando lata Pero que Madre mía Cómo le agradezco Tantas cosas Recuerdo perfectamente A esa chica En el anime Que estaba completamente destrozada Había perdido Absolutamente todo Y le preguntó A los hermanos alquimistas Ahora ¿A qué se podría aferrar? A lo que el alquimista De acero respondió No necesitas aferrarte a nada Tienes dos piernas Dos brazos Y un corazón fuerte y sano Así que levántate Y sigue adelante Es todo Esa frase me llegó Tanto Tanto Que realmente Desde ese día Cambié radicalmente Muchas cosas Que estaba haciendo mal En mi vida La historia Tiene un desarrollo brutal No desperdiciando Momentos emotivos O importantes En pura acción Desenfrenada Pero eso sí Cuando llega la acción Cuando debe de haber acción Vaya que hay acción Fullmetal Alchemist Tiene personajes Que son reales Que cometen errores Que se equivocan Y que tienen que vivir Con las consecuencias Fullmetal Alchemist Me enseñó Que todas las cosas Que nos pasan en la vida Todas las personas Que nos abandonan Las personas Que nos odian Las personas Que nos lastiman Realmente Nos están ayudando A formar La mejor versión De nosotros mismos Ya que esa Es la verdadera transmutación El ser La mejor versión De ti mismo Es que con tanta filosofía Con tanto existencialismo Con el uno es todo Y todo es uno Con el corazón de acero Madre mía Fullmetal Alchemist Es una obra maestra En el mundo del anime Y es que su autora Hiromu Arakawa Realmente supo plasmar Perfectamente La decadencia La humildad Y la humanidad En cada uno De sus personajes Este no es el típico anime Con acción 24-7 No es también El típico Que se la pasa Sexualizando Completamente A la chica Sino que hace Todo a su momento Y en el tiempo justo Y simplemente Gracias Hiromi Arakawa Gracias Alphonse Elric Gracias Señor Se pone de pie Y se seca una lágrima Roy Mustach Y Gracias Señor Edward Elric Gracias Alquimista De acero Una lección Sin dolor No sirve De nada Pero Una vez que se logra Superar Ese dolor Se logra Un corazón Tan fuerte Que no puede ser Destruido Jamás Así es Un corazón De acero Que más les puedo decir El día de hoy Realmente Todos estos animes Que están en esta lista Han marcado una parte Muy importante De mi vida Y creo yo Que fue un excelente Autorregalo De verdad Dale la oportunidad A cada uno de ellos O si ya los has visto Vuelve a revivirlos Porque créeme Se lo merecen Si es que te ha gustado Este video especial A lo que comúnmente Suelo subir al canal Por favor Deja tu super mega like Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ningún tipo de contenido Que yo vaya estrenando Y todas esas cosas Me ayudan bastante A seguir creando Este fantástico contenido Por mi parte Eso es todo Yo me despido Que el poder Los proteja a todos Chaito ¡Suscríbete al canal!